Un mensaje arriba Que lo quiero mucho y que lo quiero ver Dígame la dirección, yo la apunto por aquí Bola de niña contra bola de niña Calle 28, despierte la que abajo para allá Yo no sabía que este sueño mío se iba a ser realidad Ay no, gracias muchachos Gracias, gracias Mami, yo me voy a soñar con Rigoberto El baby, un superoso eterno Como poeta Desde que llora la emoción Que más presión ¿La vía o qué? ¿Cómo está? ¿No me pudo ver en la meca hoy? Ay, qué emoción ¿Qué más puedes? ¿Viste? Una sorpresita Mírala acá Ay, qué emoción Mira, por esta sorpresa Que es del equipo Vea Ahí para que el palpíbe sin para que nada Vea, ahí queda usted Bien uniformada No, esa China lo adoro yo Está llorando Te quiero mucho Yo quiero ser una ciclista como tú Y yo nunca me pierdo la novela Y mi favorito eres tú y Carmelo ¿Cómo así que Carmelo también? No, pero ¿cómo así? No, es el carechito No, es el cariño Carmelo Y eres el torito de Urrao Cordialmente, Victoria Guzmán Torres Vea La contacté ya porque van para los delitos Ya porque Rigoberto está esperando Yo no lo encontraba Yo no lo encontraba Yo no lo encontraba Yo puta, yo qué hago Por ahí encontré un número Y corro de voz Corro de voz Corro de voz Parse, ¿qué hacemos? No, publicamos más de aquí a aquí Y empezamos a publicar Vea, historias que se hacen realidad Es algo muy bonito Del cariño que me dan todos los niños Ojalá yo pudiera compartir con todos los niños cada día Y tener estas oportunidades Pero bueno Hoy se nos dio la oportunidad con Victoria Cuento a otro Yo vi el video Yo no, qué pesar Y hay muchos videos así de muchas veces Yo ve, ¿esta niña dónde está? Antes le digo Si la pueden buscar ideas Acá estamos feliz Con Victoria Victoria, dale pues allá Que tengo que agradecerle a la vida A Dios A la bicicleta Es que ya está flaco Es que yo pude cumplir mi sueño De conocer este campo Gracias a mis amigos Y hoy pude ayudar a cumplir otro Así es Ya saben Muchas gracias Y los sueños se cumplen ¡Suscríbete al canal! Gracias.